Y en ese contexto hemos tenido algunas situaciones con el tema de San José, especialmente en el cual hemos definido, o sea, hemos recibido una documentación de pago de parte de Ramallo. Entonces, después de eso, hemos definido, es un convenio que ha hecho Ramallo con el club, entonces si ha desistido de esa acción, entonces se archivan los sobrados. En el otro caso, en el caso del profesor Eduardo Villegas y del jugador Saucedo, no ha llegado ninguna documentación, por lo tanto se ha procedido a la quita de tres puntos a San José del próximo campeonato. Generalmente yo trato de hablar también con los presidentes de los clubs. El rato que llega con el fin de hacerles recuerdo de que tenemos, que vamos a sesionar para que ellos cumplan. Y eso, ese es un procedimiento casi normal que tenemos como tribunal. Y en algunos casos no podemos tener contacto con los dirigentes del club porque no tenemos cómo comunicarnos, pero cuando hay la posibilidad lo hacemos, con el fin de que ellos puedan, en el lapso que tenemos de audiencia, que son dos, tres días a veces, ellos puedan cumplir. Se habla ya que la próxima semana le entregarían nuevamente otra documentación o se lanzaría una nueva advertencia, entre comillas, a San José, por los primeros casos de los cuatro jugadores que ustedes decidieron la quita de tres puntos. ¿Hay alguna información al respecto, doctor? Sí, esa documentación ya me llegó y tengo que hablar con mi tribunal para señalar audiencias para la resolución de esos casos. No tengo en mente todavía cuáles casos son.